Hoy serás parte de este concepto único y diferente La manera de interpretar cada tema lo hace con un sello característico de entrega, pasión y amor César Becerra Las injusticias de la vida he superado, porque el trabajo yo jamás me lo he arrancado Radicando en Tecate, Baja California, lugar testigo de su trayectoria César Becerra César Becerra Yo no soy presido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar Cuatro años de carrera, luchando a paso firme, destacando e imponiendo en cada melodía Sencillo, carismático y elegante Derrochando cada una de estas cualidades, porque el público lo merece Que no se entere, que estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación Para ti y por ustedes, César Becerra Cada tema, cada presentación contigo Escribiendo una nueva historia musical César Becerra El momento ha llegado El día es hoy Sí César Becerra Iniciamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Señoras y señores César Becerra César Becerra